El presupuesto del proyecto aprobado hoy por parte de la Junta de Gobierno de la Diputación asciende a 820.000 euros. Esa es la inversión total que se va a acometer en la carretera entre Bucalance y Valenzuela. Compromiso adquirido por parte del Gobierno de la Diputación de Córdoba al inicio de esta legislatura y que, como digo, se ha realizado en dos fases. La ya culminada en el año 2014 en los dos primeros kilómetros y esta continuación que va a consistir en una actuación integral en los 8,8 kilómetros restantes en la carretera entre Valenzuela y Bucalance. Que en un plazo de dos semanas la apertura del puente sobre el río Guadalquivir será una realidad. Si bien es cierto que en dos semanas se abrirá de forma provisional y ahora explicaré en qué va a consistir esa provisionalidad. Y en un plazo de tres semanas se abrirá definitivamente al tránsito de vehículos. No les quepa duda de que el Gobierno de la Diputación ha trabajado intensamente con, especialmente, el servicio de carreteras de la propia institución provincial para que este puente esté abierto a la mayor brevedad posible. Con esa apertura provisional únicamente podemos abrir uno de los dos carriles y habrá que turnarse para hacer el paso de los vehículos, por cuanto que con esa apertura provisional la carga máxima que puede aguantar el puente es de 35 toneladas.